Ojo a esto, el 40% de la comida que se produce en el mundo no se la come nadie y si es que el desperdicio de alimentos es una de las grandes problemáticas ambientales que tenemos que afrontar ahora y si tú quieres ser parte de la solución, todo está en la manera que gestionamos la comida por eso, si tú eres parte del equipo de un hotel, de un restaurante o cualquier servicio de alimentación tenemos un curso perfecto para ustedes lo mejor de todo es que es gratuito y certificado si quieres tener mejor información, vayas al siguiente link Gracias